ecuación de primer grado con una incógnita en el último río de la ciudad por error o incongruencia fantasmagórica vi de repente un pez casi muerto boqueaba envenenado por el agua inmunda letal como el aire nuestro que frenesí el de sus labios redondos el cero móvil de su boca tal vez la nada o la palabra inexpresable la última voz de la naturaleza en el valle para él no había salvación sino escoger entre dos formas de asfixia y no me deja en paz la doble agonía el suplicio del agua y su habitante su mirada doliente en mí su voluntad de ser escuchado su irrevocable sentencia nunca sabré lo que intentaba decirme el pez sin voz que sólo hablaba el idioma omnipotente de nuestra madre la muerte